Muy buenas a todos Pues nunca creí que iba a hacer un vídeo este tipo Como habéis visto en el título del vídeo Es la primera vez que me estafan, que me timan, que me engañan, etc Pero bueno, ya que siempre hay una primera vez Y aprovechando que tengo el canal Pues que sirva este vídeo para daros aviso a vosotros Para que estéis siempre atentos Y de paso también comparto mi desgracia con todos vosotros Bueno, más que desgracia realmente me ha hecho gracia Porque sé que el problema este me lo van a solucionar Pero bueno, al principio te quedas como un poco flipando Os pongo un poco en situación Ya habéis visto que he adquirido estos dos cascos de Lego Star Wars El de Soldado de Asalto y el de Darth Vader ¿Por qué motivo? Pues obviamente porque me gusta mucho Star Wars Me gustan mucho las figuras Y luego aparte, desde que era pequeño prácticamente que yo no montaba ningún Lego Entonces dije, mira, ha llegado el momento Con la excusa de los cascos De retomar ese hobby que tenía de pequeño Estos dos cascos estuvieron bastante... Bueno, eran difíciles de encontrar cuando salieron a la venta Estaban agotados, sobre todo el de Darth Vader Pero hoy, ya meses después de que salieran Se me ha dado por mirar Y los he podido comprar Los he comprado online, en la web Voy a decir la tienda, obviamente, del corte inglés Y... Bueno, me han llegado a casa y me he dispuesto a abrirlos Aquí, el del Soldado de Asalto Veremos el contenido, que es normal y corriente Hay piezas No me he parado a mirarse ya en todas Pero bueno, yo creo que sí Creo que está bien Si no, ya me quejaré luego Ya no me he parado mucho a mirar este Porque he visto que había piezas Pero este, sin embargo, ha sido... Bueno, ha sido bastante chocante cuando he abierto la caja Lo primero de todo, he notado que la caja estaba... Me costaba bastante de abrir Estaba bastante sellada a comparación con la del Soldado de Asalto Entonces, lo primero que me he encontrado Voy a sacarlo Ha sido esto Claro, yo en un principio, cuando he visto esto He dicho... Bueno, ya me he quedado flipando Y obviamente, he visto el precio, ¿no? Pero aún así No me he podido imaginar lo que me estaba pasando Y he dicho... He llegado a pensar Esto a lo mejor son como vigas para aguantar el casco Para que se aguante de pie Esto... Os digo que esto lo pensaba en microsegundos, ¿eh? Intentaba buscar motivos de por qué tenía unos putos palos Dentro de la caja de Lego, ¿no? Porque claro, ya luego Al cabo de dos microsegundos Me he dado cuenta de lo que me estaba pasando Porque he seguido abriendo la caja Y me he encontrado con lo siguiente A ver, voy a... Intentar no tocarlo mucho Que esto debe tener ébola, como mínimo Bueno, bueno Voy a agarrar un poco de plastiquito Lo siguiente eran pinzas Y yo digo... Bueno, esto ya... Lo de las pinzas no me cuadra Porque he abierto este primero, ¿eh? Y he dicho... A no ser que hayan cambiado mucho las piezas de Lego Desde que era pequeño Creo que no tienen forma de pinza hoy en día Entonces ya no me cuadraba totalmente Y he seguido sacando cosas Más pinzas Más pinzas Vamos a sacar un poco más Esto, esto Esto es asqueroso O sea, no podéis olerlo Pero huele fatal Tiene pelos de perro Por aquí Y huele... O sea, tenía hasta polvo Que yo lo he aspirado Y creo que ahora mismo ya estoy contagiado De todos los posibles virus que hay en el mundo Y no quiero ni tocarlo Y luego... Había un precinto ¿Qué ha pasado? Pues esto es obviamente un caso Prácticamente igual O igual A los famosos cuando salió PlayStation 5 Que recibían ladrillos en lugar de la consola Pues esto es igual Esto es algún listo Ya sea del almacén del corte inglés Insisto Me enciendo a la tienda Yo con el corte inglés Nunca he tenido ningún tipo de problema De hecho Siempre que he tenido Algún fallo o algo En algún producto que he comprado Me lo han devuelto sin ningún tipo De problema Y espero Que pase igual con esto Porque actualmente Ha abierto una reclamación Y la están estudiando No es algo que me digan instantáneamente Que sí Sobre todo por ser Las horas que son Y siendo una compra online Entonces Por eso mismo digo la tienda Pues como os digo Yo creo que esto Ha sido un listo Ya sea en almacén Del corte inglés Que ha hecho el cambiazo O uno que lo ha comprado Ha hecho el cambiazo Y lo ha devuelto Lo ha sellado Y lo ha devuelto Como si nada Ha puesto las pinzas Que pesaran igual que las piezas Los putos palos Y sobre todo Me sorprende la camiseta Digo a ver Vale puedes hacer el cambiazo Eres un listo Que pone pinzas y palos Y precinto Pero pones una camiseta Que esto Esto es Yo creo que aquí Se creó el coronavirus Esta puta camiseta En fin Chicos Quería compartir Ya os digo Me hace más gracia que nada Porque A ver No es algo que sea muy caro Me parece que vale 60 o 70 euros Ahora no me acuerdo Cuanto me ha costado No es por el precio Aparte estoy convencidísimo Que me van a solucionar Esta reclamación Y que me van a cambiar El producto por uno Adecuado Es una tienda que A mi al menos Nunca me ha dado Ningún tipo de problema Pero Que tenía ganas De compartirlo Porque es algo Que nunca me había pasado Y me ha chocado un poco También Bueno Y al final La moraleja de todo esto Es que Porque yo no suelo comprar Por ejemplo Estas cosas suelen pasar Cuando compramos a particulares O compramos en sitios Como Mercado Libre Que son un poco menos fiables ¿No? Pero al final La moraleja Es que este tipo de cosas Te puede pasar En cualquier tienda Aunque sea la mejor del mundo Si hay algún listo Que Que ha hecho un cambiazo De este tipo Son difíciles de Detectar Estos Estos problemas Estas casuísticas Pues bueno chicos Espero que no os pase A ninguno más de vosotros Yo por lo menos Como el casco Del soldado de asalto Si que lo tengo completo Pues por lo menos Iré montando este Mientras tanto Hasta que reciba el otro Y Y nada Veréis que he publicado Incluso una historia Antes de Antes de publicar este vídeo Donde Donde estaba todo feliz Con las dos cajas Diciendo Bueno Acabo de recibir estos dos paquetes Pues bueno Uno de estos paquetes Venía Un poco Distinto A lo habitual Pues bueno chicos Espero que por lo menos Os lo hayáis pasado bien En este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver